RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy en la información destaca, por supuesto, pues la creación de esta nueva Fiscalía General entró en funciones desde ayer domingo por la noche. Alejandro Echeverría afirma que marca una nueva etapa en la impartición de justicia en nuestro estado. También, bueno, las fuertes lluvias que cayeron sobre San Juan del Río el fin de semana que dejaron más de 400 casas inundadas, diversos comercios afectados y también decenas de automóviles que fueron arrastrados por la corriente. Simple y sencillamente un dato, llovió el 20% de todo lo que llueve en un año solamente el sábado por la tarde allá en San Juan del Río. Y finalmente, bueno, platicarles también que ya hay campeón del fútbol mexicano. Por supuesto, se trata del Pachuca que con gol de último minuto logró hacer la hazaña. De esto y más te platicamos en RR Noticias, primera emisión, cada mañana de 6 a 9 por Top Music 91.7. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto.